Hola, bienvenidos a mi canal, donde les traigo las noticias más relevantes del día. Hoy les voy a hablar de un caso que ha conmocionado a la ciudad de San Francisco de Macorís en la República Dominicana. Se trata del hallazgo del cadáver de un reconocido arquitecto en su propia casa. ¿Quién era este hombre y qué le pasó? Acompáñenme a descubrirlo. Misael Pantaleón Rodríguez era un destacado arquitecto que además de diseñar edificios, era profesor de diseño de interiores en la Universidad Católica Nordestana y administraba algunas empresas en la localidad. Era una persona respetada y querida por muchos, que no tenía enemigos conocidos. Sin embargo, la madrugada del lunes, su cuerpo sin vida fue encontrado en su vivienda en la urbanización Piantini, una zona residencial y tranquila de la ciudad. Las autoridades no han revelado detalles sobre las circunstancias de su fallecimiento, pero se sabe que agentes de la Policía Nacional y miembros del Ministerio Público se encuentran investigando el caso desde pasadas las 4 de la mañana, a la espera del médico legista para determinar la causa de la muerte. Algunos vecinos han reportado haber escuchado ruidos extraños durante la noche, pero no se sabe si tienen relación con el hecho. La comunidad de San Francisco de Macorís ha expresado su consternación y tristeza ante la noticia, y espera que se haga justicia por este lamentable suceso. San Francisco de Macorís es la cuarta ciudad más grande del país y la capital de la provincia de Duarte. Es una ciudad con una historia activa y una economía avanzada, basada en la producción de cacao, arroz, café, frutas, maíz y ganado. También es una ciudad con una rica cultura y un patrimonio arquitectónico que vale la pena conocer. ¿Qué opinan ustedes sobre este caso? ¿Creen que se trata de un crimen o de un accidente? ¿Conocían al arquitecto o a su obra? Déjenme sus comentarios abajo y no olviden suscribirse al canal para más noticias como esta. Hasta la próxima.